hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca en esta ocasión estoy haciendo un unboxing de productos que compré en loncoflies, loncoflies ahora está trayendo algunos materiales tratados no toda la gama pero quise probarlos aproveché que hay un 15% de descuento a lo mejor todavía está voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo donde pueden ir a loncoflies pero es www.loncoflies.cl entiendo que está hasta octubre no estoy seguro este vídeo va a salir justo un poquito una semana antes que termine octubre así que espero que alcancen a agarrar la promoción es un 15% de descuento estos productos los estuve buscando y los venden en aliexpress me parece los precios son bastante razonables con la diferencia que aquí están en chile llegan rápido se puede pagar con su tarjeta de crédito se puede hacer una transferencia bancaria perdón no se puede pagar con tarjeta de crédito todavía pero sí se puede hacer transferencia bancaria o pagar contra recepción esta recepción estoy en calama desde san javier no san felipe bueno se demoró un día me costó alrededor de 7 mil pesos el despacho lo que sí quiero agradecer a loncoflies porque en este pedido agregó un par de cosas de regalo las cuales no pagué pero el resto si las pagué todas en vez de meterle cuchillo vamos a abrirlo ahí está que compré compré anzuelos el número 12 y el número 10 compré ice dap el ice dap los vamos a poner ahí el ice dap que compré es para reemplazar ice dap que ya tengo o que no tengo en este pedido en este caso este es el color peacock que se me estaba acabando ice dap también lo vende hairline incluso el ice dap es uno de los materiales para hacer dabbing favoritos del atador que aparece en todos los vídeos de fly fish food voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo si lo quieren ver entonces compré eso compré prácticamente solo dubbing compré algunos colores que también se me están acabando para moscas secas esto es un dab normal con algo dice dap muy suave para darle un toque lo vamos a dejar ahí para hacer moscas secas ninfas compré una herramienta un web finisher para sacarle punta aquí al final en el otro no puedo compré compré zonkers o sea tiritas de conejo para hacer zonkers y hay algo que bastante interesante que lo compré para probar esto que ven acá es un tubo que es de tungsteno y al parecer es muy fácil de insertar o poner en un anzuelo fijarlo para darle peso a nuestras moscas bastante interesante lo vamos a estar probando y lo que me regalaron es este líder lo vamos a estar probando es un líder 5x de 15 pies es bastante largo seguramente para una pesca con mosca seca en pequeños patrones me va a andar bien eso era amigos lo que les quería mostrar estuve buscando este ice dab por harto rato para recuperar lo que se me estaba acabando no es exactamente igual la entonación del color pero me sirve eso era entonces mostrarles que long of flies ya está trayendo cosas no trae todo de royal cc hay unas cosas que todavía no trae pero que compré por aliexpress cuando me llegue obviamente voy a hacer un vídeo espero que esto les sea útil si les gustó este vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad gracias